bueno vamos a obtener el listado de conceptos al final debemos tener algo así entonces nuestro listado de conceptos que vienen de los folders vamos a decir cuáles de ellos ya existen en el sistema cuáles voy a renombrar y cuáles voy a crear luego cuando entre a la aplicación entonces vamos a borrar toda esta serie de conceptos que tenemos aquí para hacer el procedimiento entonces vamos a los folder frecuentes recuerden que estos que están con valor aquí son ingresos entonces este sueldo es un concepto de ingreso vamos a buscar otro este sueldo ya está repetido entonces estos dos como están en la columna de deducción son conceptos de egresos este que es el banco es un intermediario seguimos haciendo estos ya estarían los tres todos estos que están hasta aquí como están en la columna de deducción esos van a ser egresos estos que están en la columna de deducción van a ser egresos y así seguimos nos vamos a los folders ocasionales la prima es un ingreso las vacaciones el semestre es otro ingreso y el semestre es otro egreso entonces ya tenemos los conceptos agrupados ingresos egresos e intermedios no hay repeticiones ahora vamos a ver de estos que están aquí vamos a copiarlos acá los vamos a buscar en la tabla de agrupaciones a ver si existen entonces sueldo, prima y vacaciones cuando nos vamos acá en los ingresos aquí está sueldo, prima y vacaciones entonces como ya existen simplemente los vamos a colocar con un colorcito azul eso me va a decir que eso ya existe voy a copiar estos y voy a mirar de estos ya cuáles existen mire que este ya está repetido este no lo necesitaría tener allí este yo lo puedo sacar y simplemente no dejarlo repetir de todos estos que están allí voy a mirar y mire que por aquí por aportes están pensión y salud entonces pensión y salud ya están vamos a ver que más conceptos están por acá estaría en manutención por acá en gastos de la casa están en la rienda el aseo y la comida en la rienda el aseo y la comida vamos a buscar estos de energía y acueducto entonces en servicios mire lo que por acá están energía acueducto o sea que estos ya existen la mesa vamos a mirar en manutención el colegio no está la mesa entonces ese de la mesa me va a hacer falta crear pago de colegio miremos allí yo lo puedo asociar a manutención colegio o podría tener uno que se llama educación entonces coloquemos aquí colegio este si yo quisiera conservar el nombre no importa lo dejo con el nombre que para mí sea más representativo este también lo voy a dejar allí para crearlo este intermedio regularmente los intermedios no aparecen con nombres propios entonces los intermedios lo normal es que yo los deba crear entonces recuerden si para usted es más representativo el nombre que usted tiene que el nombre que está creado en el sistema se le recomienda que le deje el nombre que usted quiera el sistema le permite crear muchos conceptos no es obligación que usted cree los conceptos o utilice los conceptos como los tiene el sistema para crear la lista de terceros nos vamos a los folders y empezamos a mirar cuáles son los terceros que están voy a copiar estos tres terceros no va a llevar para terceros y los pego voy a mirar cuáles diferentes a estos existen estos ya están estos no los tengo entonces los pego estos que están aquí no los tengo todos estos ya están este no lo tengo este tampoco lo tengo todos estos ya los tengo este no lo tengo voy para folders ocasionales este no lo tengo y entonces allí está el listado de los terceros con los cuales yo tengo algún vínculo que no lo tengo yo Gracias.